Nuevo edificio para institutos de formación docente. El ministro de Educación recibió las llaves de terminación de obra de los Institutos Superiores de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros y profesora Carolina Tobar García. La obra demandó una inversión de 12 millones de pesos, beneficiará 2.000 alumnos riojanos y comenzará a funcionar el año próximo. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gobierno del Pueblo de La Rioja.